Vamos a cambiar de tema. Un salvadoreño ha escrito canciones inspiradas en las historias de nuestra gente y en la belleza natural del país. Ha lanzado su primer álbum. Lo conocimos y le compartimos parte de su legado. Ha compartido escenario con Fito Páez. Joaquín Sabina. Miguel Bosé. José Luis Perales. Entre otros. Él es el salvadoreño Javier Gómez, quien tiene 30 años de dedicarse profesionalmente a la música. Por lo general, muchos artistas comienzan desde el primer momento a hacer su música. A mí me sucedió al revés. Yo comencé trabajando para la música de otros. Sí, hice música para otras cosas, pero no para mí. Entonces ahora, después de tanto tiempo, en los últimos años que le he dedicado a componer mi música, toda esa vivencia me ha servido para la manera, no solo de hacer mis propuestas musicales, sino de la manera de producir. Javier se refiere al lanzamiento de su primer álbum titulado Los Frutos de la Tierra, resaltando la naturaleza, identidad y el clima cálido del Salvador. Fíjate que el disco lo comencé a grabar antes de la pandemia, bueno, mucho antes, como en 2016, 17. Iba a ser un disco instrumental, pero acústico. Pero las ideas se vinieron y comencé a meterle voces, a invitar a mucha gente. Son aproximadamente 8 o 10 canciones. El disco va inspirado en la idiosincrasia salvadoreña, en la parte rural, en la campiña, también me gusta la parte social. El productor audiovisual, José Luis Dueñas, conoce a Javier desde hace 17 años. Asegura sentir una gran admiración por el talento que posee. La verdad es que no únicamente tiene la capacidad de interpretar muy bien sus instrumentos, sino que la faceta de composición es algo que no cualquiera lo tiene. Hay muy buenos músicos que no tienen esa musa, como él la tiene. Ya escuché varias de las canciones, por supuesto. Me parecen geniales y, como le digo, pienso que es un material muy auténtico y un material, por lo mismo, muy valioso. Su música se inspira en la gente, en el campo, en los pueblos. Sí está influenciado por muchas cosas. Me gusta la música de Brasil, me gusta la música de África, me gusta el folclor, me gusta el bosa nova, me gusta el jazz, el rock. Entonces, cada canción tiene su peculiaridad, sin pretender ser un género específico. Los frutos de la tierra, lluvia de sal, rotulada va la vida, son algunas de las canciones del nuevo álbum, el cual puede encontrar en diferentes plataformas, como Javier Gómez Vaz, con imágenes de Daniel Acevedo, para Noticias Cuatro Visión, Ana Quintanilla.